hola hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno hoy os traigo otra comprita muy especial de esa tienda que tanto me gusta bueno ya sabéis por la bolsa pues eso esa tienda que tanto me gusta que la tenemos aquí en españa menos mal que por fin tenemos una tienda en españa que tenga de todo de todo lo que necesitamos para el punto de cruz bastidores telas kits kits que me encantan y los organizadores marcadores bueno 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 de todo ya lo sabéis de qué estoy hablando pues de esa tienda de mi tienda preferida de punto de cruz y arte que os voy a decir y como digo también siempre lo compramos hoy y lo tenemos 24 48 horas casi que lo tenemos en casa lo compramos hoy prácticamente lo tenemos mañana así es que me encanta me encanta me encanta bueno la verdad es que hoy son unas compritas un tanto un tanto especial hay un poquito un poquito de todo pero las compritas de hoy son especiales sobre todo para todas todas vosotras porque porque tenemos un cupón de descuento en toda la tienda en todos los artículos de la tienda o sea en vuestra en lo que compréis ponéis el cupón y os hacen el 10% de descuento de toda la compra que compráis bastidores tijeras tela aquí hilos en todo un 10% y ese 10% se os descuenta cuando pongáis el cupón de love youtube lo tenéis disponible ese descuento va a estar activo desde hoy hasta el día 16 de junio fíjate todo el tiempo que va a estar activo así es que habrá que aprovecharlo no porque un 10% no está nada 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 de mal yo la verdad cuando me dieron el cupón para bueno pues para que lo evidentemente para que lo aprovechemos y me dijo que alejandra que era el 10% me puse súper súper contenta y bueno que os cuento estas compritas estas compritas bueno el cupón por aquí arriba ya os está apareciendo o lo dejaré un ratito para que bueno pues para que por si no queréis entrar a la cajita de inscripción o lo que sea o lo dejo por aquí para que sepáis exactamente qué es lo que tenéis que poner que lo tenéis que poner cuando realizáis la compra hay una sección que pone cupón promocional pues hay donde pone cupón promocional ponéis love youtube y se os descuenta el 10% y bueno por eso eran estas compritas tan tan especiales sobre todo bueno pues eso para vosotras porque a ver porque hombre un cuponcito nunca viene mal la verdad y mirar bueno he puesto esto aquí para que no se vea mi dirección y lo único que he hecho bueno pues es abrir aquí un poco y y listo y bueno pues así viene todo cerrado precintado y vamos a abrirlo y siempre se me olvida la tijera un momento que voy a por la tijera un momento ya estoy aquí con la tijera abrimos la cajita no soy capaz esperar un momento ahí aquí también a ver así y aquí también a ver estas tijeras de colegio tampoco nos que corten mucho mucho ahora bueno vamos a abrirlas un poquito y luego vamos sacando todo poquito a poco porque la verdad es que yo tampoco quiero desvelar mucho la sorpresa mirar a ver a ver a ver a ver a ver qué es lo que trae qué es lo que trae mirar así un poquito así por encima bueno vamos a vamos a ver qué es lo que hay aquí y bueno a ver lo primero a deciros todo lo que esté disponible en la web de lo que os voy a enseñar os quedo todos los enlaces en la cajita de información y y y bueno si sobre todo de los sé que de los kits se puede hacer si hay algún kit de los que voy a enseñar porque sí hay kits y estuvieran agotados que creo que creo creo que uno de ellos sí que está agotado pero no os preocupéis porque porque lo podéis lo podéis encargar reservar y y ellos procuran traerlo bueno vamos a empezar mirar lo primero que os quiero enseñar ya sabéis que yo soy amante amantísima de las casitas y ya os he enseñado yo en otra ocasión otras otras casitas de estas de estas casitas hay tres modelos uno que son unos edificios así más rectitos otros edificios un poquito parecidos que también me súper encantan y estas yo ya os enseñé hace tiempo en otras compras uno de los edificios de los otros dos montelos y ahora os enseño este y estos son estos edificios son para embobinar los hilos wow además que está súper bien lijado mirad qué cosa tan mona por favor mirad y aquí es para para agarrar a ver enfócate ahí es para para agarrar el hilo cuando bueno pues cuando llegamos al final de la hebra y sobre todo sobre todo yo estas casitas las he comprado con la intención que ya sabéis que sobre todo los kits de de dimension muchos de ellos aparte del organizador que traen vienen vienen hilos extras vienen hilos sueltos y entonces digo bueno pues estas casitas así si embobino en estas casitas esos hilos sueltos tiene que quedar monísimo ¿no? así puestas en las en las carpetitas esas que que yo hago me parece que tienen que quedar una auténtica monada y dije pues mira me voy a coger un paquete otro paquete más y y ya está porque como yo tengo kits de dimension así que tienen traen hilos hilos extras que no vienen en los organizadores pues me pareció me pareció una idea una idea bonita a ver que lo podemos poner los huesitos normales que tenemos pero como yo soy tan super mega enreda pues pues que me encantó y dije pues me lo voy a coger también y ahí es que son buenísimas a ver vienen en el paquete tres y tres seis 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 casitas de estas aquí está esto es la la garantía ah mirad y estos son para poner mirad son a ver pegatinas que ya están mira veis que están troqueladas supongo que será para poner la la numeración pues por aquí detrás porque por detrás no está no está hecho así como el dibujo así es que por detrás podemos poner el número porque es que si lo ponemos por delante que feo ¿no? bueno no sé cuando lo utilice ya ya lo cuento pero vamos que mi idea las casitas estas mi idea son para los kits de dimensión y las voy a guardar en su sitio para que no se me estropee y cuando las tenga que utilizar pues bueno pues eso que sepa que las tengo todas aquí aquí guardadas a ver pues estas van aquí así más o menos así vale lo siguiente bueno pues lo siguiente y como siempre cada vez que hago una compra en punto y arte ya he decidido que cada vez que haga así una compra en punto y arte si puedo voy a cogerme unas tijeritas ya sabéis estas tijeras de de la casa premax desde que las probé me encantan me super encantan cortan que es un primor y os voy a ser sincera calidad precio no tiene color estas son super bonitas porque son plateadas pero es un plateado mate no es brillante y mirar que decoración tiene bueno mirar ahí está la marca premax es una marca son tijeras que se hacen la fábrica hasta en italia y es que son buenísimas y aquí vamos a coger un trocito a ver por aquí tengo que tener yo un trocito de tela si mirar aquí aquí tengo un recorte de tela y que estas son para bordar porque son de las pequeñas ¿veis? pero bueno para probar mirar esto es una pasada de tijeras mirar es que es una pasada de tijeras me encantan y de verdad que las veo de muy 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 buen precio para las tijeras que son las veo de un precio excelente me encantan de estas os dejaré el link directo a todas las a todas las tijeras que hay que hay de que hay de esta casa ¿vale? bueno ahora otra cosa de la que soy fanática ya sabéis lo que es las telas y como os he dicho ya en otros vídeos que a ver bueno pues que a ver que yo me muevo mucho por pues por lo que me da en ese momento y ahora pues yo estoy muy muy con telas luganas me encantan me encantan me chiflan me super encantan y es que en la web en punto y arte es que hay de luganas bueno de todos los colores de todos los count bueno es que es una pasada y mirar me cogí esta lugana es una lugana 28 ahí lo tenéis las luganas 28 es vaigar las pone brisney y el color es 786 y yo de esta he comprado un trozo de 1.40 por 48 la verdad que de esta es el trozo más grande que de las que he cogido esta vez es el más grande que he comprado es un color gris y bueno pues es un gris que como yo digo siempre aquí cualquier bordado va a ir bien que pena que no podáis verlo exactamente el color que es porque es un color precioso bueno no coge en cámara esto y está mirar el doble la verdad que es un pedazo de trozo y y bueno otra marca que que en telas porque esta es una marca de telas para para bordar y esta es otra marca de telas pues que que no falla que no falla más tiene un una una textura mirar una caída mirar veis que caída tiene la tela me encanta y bueno lo que más me gusta de todo de la tela es que quedan unas cruces tan tan bonitas tan bonitas que que yo creo que por eso estoy tan tan bueno pues tan enamorada de de esta tela lugana es que es que bueno de esta de esta marca porque es que quedan las telas preciosas pero preciosas bueno pues esta es este es un trocito a ver lo voy a meter aquí porque como ya trae la trae la pegatina esta nos dice que tipo de tela y que todo y que caón pues hombre eso que eso que adelantamos que así no tenemos que andar mirando si lo saco de si ya no lo meto en la bolsa luego tengo que andar viendo a ver que caón es y bueno otra que compré esto ya son trocitos más trocitos más pequeños es esta es un es un gris oscuro compré un trocito de 46 x 48 la verdad es que han puesto estos trocitos de 46 x 48 oye que yo me gustan muchísimo porque mirad que buen trozo es y es que aquí nos coge un señor proyecto esta medida de 46 x 48 es que me encanta y además si queremos probar a ver que tal y vamos para mí que es una medida muy 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 buena luego ya si es una tela que sabes que te va a gustar o que es como la que os como la que os he enseñado anteriormente que es por así decirlo de fondo de armario bueno en esta casa en esta ocasión será de fondo de caja de los tesoros como yo la llamo donde tengo todas las telas guardadas pues suelo pedir un trocito más grande pero así para saber como es ay y no os he dicho nada os he dicho os he dicho la medida pero no os he dicho ni color ni nada si es que no puede ser mirad es el 7036 el color y esta es una lugana 25 si porque si no pondría Britney es una lugana 25 que también quedan las cruces espectacular a mí las luganas 25 la cobertura queda por ejemplo los CXC espectacular mirad nada más que se ve la trama súper bien y es un gris precioso pero precioso aquí tienen que resaltar mucho también los bordados y luego bueno pues he pedido otro trocito de tela en rosita mirad es este como rosa empolvado también otro trocito de 46 por 48 y el color es el 403 de este ya os he enseñado yo otro trozo de este color creo recordar y lo que pasa es que el otro lo quiero para para un proyecto que es un poco más grande y no me cogía en 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 un trozo como este entonces digo bueno voy a utilizar el otro para el proyecto grande cuando ya cuando lo haga ya os contaré y digo voy a porque me gustó mucho el color digo me voy a coger otro trocito para tenerlo como yo digo para por si acaso que anda que yo con lo del por si acaso no vea bueno y me han regalado me han regalado esta esta madeja de hilos es una madeja de hilos mirar de la casa Lucas que Lucas fabrica sus propios hilos y mirar veis muliné 100% algodón mercerizado y este es el color 38 a ver que se desenfoca no sé por qué es el color 38 y tiene su equivalencia con DMC si vosotros que si vosotros y vosotras queréis comprar hilos de la casa Lucas y queréis la equivalencia por ejemplo imaginaros que necesitáis el 745 de DMC pero lo queréis comprar en lugar de la marca DMC de la marca Lucas porque por cierto tiene un precio también espectacular pero espectacular me parece que está a 54 céntimos creo recordar creo recordar y si encima utilizamos el cupón que tenemos el de Love Love YouTube que encima es un 10% descuento ya ni te cuento que barato no saldría bueno a lo que voy entonces vosotros imaginaros que necesitáis el 845 os he dicho bueno el 845 y lo queréis Lucas vosotros ponéis vosotros y vosotras ponéis en el buscador DMC 845 y os va a salir el que es el de DMC y os va a salir la equivalencia del 845 en Lucas así es que súper bien bueno y mirad la verdad es que tiene un brillito buenísimo y os voy a enseñar el trocito de tela es de tamaño igual que el anterior es un K125 que pena que no que no se pueda apreciar exactamente el color que es porque es que es un rosa empolvado vintage bueno precioso pero no no el color que aparece en la cámara que pena no es el que no es el que en realidad así es que y bueno ahora voy a guardar esto aquí y ahora vamos a ver unos kits que me he cogido como no yo también la locura de los kits eso siempre siempre desde siempre me ha encantado no 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 lo puedo remediar os voy a enseñar el primero que me causa muchísima curiosidad tenía muchas ganas de recibirlos mirad es de la marca Letty y os voy a decir que han tenido una súper súper promoción en Letty y en Lucas de espectáculo por eso cuando han tenido nada esta promoción no sé cuándo hasta cuándo ha gastado y quizás todavía siguen de rebajas quizás no estoy segura la verdad bueno total que una pedazo de promoción impresionante y cuando me enteré dije había dos kits que son los que voy a enseñar ahora que llevaba un montón de tiempo vamos detrás de ellos los tenía ahí en la cesta uno de ellos el año pasado cuando fui a ver a Alejandra quise haberlo cogido pero no lo tenía lo tenía agotado y bueno pues siempre estos dos kits siempre han estado en la cesta como en fase de maduración como diciendo bueno pues los voy a quedar aquí en la cesta y a ver si a ver si dejan de gustarme pero chica no cada vez que los veía más me gustaban así es que ya ha habido una super mega ofertísima digo mira ya este es el momento y así ya dejo de darle vuelta a los dichosos kits y bueno este que es de Leti como os he dicho mirad os voy enseñando poquito a poco ya este cordoncito que hay aquí arriba creo que delata ya lo que es y mirad es una bota navideña la verdad es que no tengo ninguna bota de navidad ni de la marca Lucas ni de la marca Leti ni de ni de otras marcas bueno sí de de Aliexpress pero deciros que ya tampoco las tengo porque una amiga mía se le antojaron y se las regalé bueno a lo que voy que entonces me causaba mucha sensación mucha mucha sensación sí mucha curiosidad de cómo podían ser las botas de Lucas bueno esa exactamente esta que es bota también tenéis creo recordar lo tenéis también para hacerlo la escena esta para hacerlo en cuadro esta escena viene de un cuadro yo creo que han cogido un trocito de ese cuadro y la han puesto para hacer para hacer una bota navideña y aparte a mí de encantarme es que a mi hijo pequeño a Javier le encantó cuando cuando me la cuando la vio que bueno pues le dije porque le estaba enseñando también el otro que me encanta que ahora veréis y le dije digo mira me voy a porque yo pues bueno pues comparto con él y con mi hijo el mayor también comparto con los dos bueno pues muchas de las cosas que yo compro de punto de cruz y me dice el pequeño ay a mí esa me gusta digo vale tranquilo digo pues esa ya le pongo yo tu nombre y la hago para ti y pues o sea que esta tiene ya esta tiene dueño esta ya tiene dueño que es para para Javier y no me digáis que no es una cosa bonita con los animales que dice que estos animales a Javier le gustan muchísimo los animales y dice que estos así pequeñitos los conejos las ardillitas que esto les recuerda a Sophie tú fíjate y que y que le gusta que le gusta muchísimo digo vale y es que son tan bonitos aquí que bueno pues todos estos animalitos yo creo que está anocheciendo no bueno pues mientras que anochece salen a bueno pues a observar este árbol de navidad que está todo nevado y a observar aquí aquí veis que hay una iglesia con las luces encendidas en las que probablemente se esté celebrando una una eucaristía y entonces bueno pues salen los animalitos ahí a observar qué puede pasar en esa iglesia y bueno pues a escuchar el murmullo de la gente en fin me parece que es precioso precioso y súper tierno pues por estos animalitos que están que están aquí expectantes y madre mía esto nunca lo había visto yo en ningún guis ni de Leti ni de Lucas vamos a ver esto viene se hace todo a cruz completa a tres hebras y a cinco y a cinco hebras cómo va a ser esto ahora lo vemos y punto lineal a una y a cinco hebras viene Aida Sveigar de 14k trae 50 colores un nivel 4 de 5 las medidas son 24 y medio por 37 centímetros y viene en el gráfico en la tres y trae las las agujas para bordarlo y hilos anchos ala que guay trae hilos brillantes a ver vamos a ver y trae trae aquí algo es que esto es curiosísimo bueno aquí está el sobrecito con agujas del número 26 estas agujas me encantan y unas para bordar y otras para hacer el punto lineal y a ver a ver a ver a ver a ver que esto es curiosísimo vamos a ver bueno aquí está la fotito y a ver que viene aquí que veamos esto bien vamos a ver qué tal se ve el uy a ver bueno mirad os voy a enseñar aquí un poquito viene en color en una viene el gráfico en color en una hoja a tres aparte del gráfico en color viene así que se ve súper súper bien por eso me gusta a mí tanto esta marca porque aparte de estar impreso en un papel normal pero de buen gramaje se puede que se puede tachar súper bien aparte de todo eso es porque los símbolos en el gráfico se ven fenomenal fenomenal muy bien luego nos trae ay va qué curioso mirar nos trae la plantilla guau pues es grande sí 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 mirar nos trae la plantilla que tendremos que recortar todo alrededor para supongo que para hacer la parte de dentro y la parte trasera de la bota y vamos a ver qué más hay vamos a ver el a ver mirar aquí viene cómo hay que montarla claro mirar veis además que trae las telas para montarla guau qué bien está esto bueno ahora lo enseño trae una tela morada de la que hay que cortar una sola pieza para poner en la trasera pero yo creo que esta creo que esta tela morada creo que no la voy a poner le voy a poner a Javier le voy a poner otra pero la interior sí la interior es color como veis ahora también os la enseño y de ese que cortar dos piezas habrá que unirlas bueno y y nada unir la verdad es que viene aquí muy bien explicado sí esto una explicación para montar la bota que eso está ahí súper súper bien mirar también nos trae claro evidentemente aquí nos trae el ejemplo el ejemplo de Colin pero Colin pues Colin será para el que se llame Colin pero entonces nos trae el abecedario completo que hombre este abecedario siempre viene súper bien no sólo para la bota sino para aprovecharlo para otras cosas para poner el nombre en otro sitio para claro para cada una poner el nombre que corresponda en ese momento y a ver lo que decíamos de 3 y de 5 ah vale mirar es que trae colores combinados mirar aquí no pero también es de 3 hebras bueno se hace todo a 3 hebras y trae una de color combinado no mirar y esta también es de 5 esto tengo yo que verlo bien 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 hecho porque ah la de 5 la de 5 no tiene cruces entonces la de 5 supongo que será para hacer el cordón probablemente claro sí con 5 con 5 hebras se hace toda toda entera a 3 hebras trae un símbolo con colores combinados mirar ahí lo pone en el que tenemos que coger 2 hebras del 120 y 2 hebras del 1037 porque aquí nos trae la numeración de 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 anchor mirar aquí también hay otro combinado además súper bien porque mirar lo pone en rojo para para que lo veamos bien y el punto lineal es a una hebra toda una hebra menos esto que también supongo que será así para hacer si es para hacer el cordón yo creo que sí será para hacer y que bueno esto me lo tengo yo que estudiar bien porque la verdad que es la primera la primera gota que tengo así de esta marca aquí está el gráfico y luego mirar mirar como viene como decía yo viene esta tela que es esto es un lino es un lino pero no es un lino de bordar es un lino de de coser mirar veis o sea aquí bordar punto de cruz muy complicado así es que bueno de esta habría que cortar una pieza que iría a la parte de atrás que es la que os he dicho que yo esta la voy a cambiar y le voy a poner no sé una navideña ya veré a ver cuál y luego esta que trae el doble que es otro lino de color café con leche la verdad es que tiene uno esta marca tiene unos una una calidad buenísima en todo y bueno pues es a ver el doble mirar veis es el doble de grande y de esta habría que cortar dos piezas que sería para el interior es que viene súper completa esta bota nos trae todo 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 para bordarla para hacerla para montarla todo es impresionante bueno esta es la tela es Váigar mirar para bordar la bota un K1 14 yo lo voy a bordar aquí le va a salir una buena bota Javier y vamos a los colores bueno madre mía trae un montón de colores mirar ahí está el hilo brillante que tenía yo un montón de ganas de enseñaros y esta será pues eso si este va a ser para hacer el yo creo que el cordón mirar marrones es brillante negro malva y azules marrones blancos y así como un azulado grisáceo súper clarito mirar aquí hay más mirar mirar qué colores qué colores tan bonitos no me digáis qué pasada mirar de estos trae poquitos porque habrá que dar habrá que bordar pocas pocas cruces a ver dónde he dejado yo esperad porque encima yo lo he ido poniendo aquí todo para ir a mirar aquí está vamos a ver veréis como de estos hay que bordar bueno mirar de este que es un amarillo que es ese mirar de ese solo hay que bordar ahí lo pone una cruz para una cruz mirar todo el hilo que ponen del rojo que es el siguiente este hay que bordar 11 cruces mirar qué cantidad de hilo es que por eso es que esta marca es una pasada porque pone no tenéis problema de ya os digo que es que no tenéis problema de cantidad de hilo ni de tela que en el vídeo anterior de compras de punto y arte también saqué unos kits también de la casa Lucas porque da igual Lucas y Leti es lo mismo y estuvimos midiendo acordáis que estuve midiendo la tela para calcular la cantidad de margen que quedan en los kits y es que es una pasada no es catiman no es nada ni en tela ni en hilos ni en nada bueno esto lo voy a apartar luego ya lo colocaré bien y vamos a por el siguiente kit que no sabéis la cantidad de vueltas que le he dado y el siguiente kit mirar en esta ocasión es de la casa Lucas ya está asomando por ahí la corona esta típica navideña no lo puedo es que no es que es que es es que es precioso es que es es mirar qué cosa tan tan preciosa el perro ahí tranquilamente en la chimenea el gato mirar qué cosa tan bonita no me digáis que no es una auténtica preciosidad madre mía a ver os voy a decir de de así de yo esto lo llamo los salones navideños y hay tres salones navideños a los que yo le he puesto el nombre que a mí me ha parecido este le llamo yo el salón rojo porque las cortinas rojas la alfombra así roja todo así en tonito predominando el rojo de navidad y tal luego está el salón blanco que el salón blanco de navidad que mirar os lo he traído aquí para que veáis también una preciosidad aquí en esta ocasión predomina pues es navidad pero predomina lo blanco y como no nos pueden faltar los perros y el gato la chimenea no puede faltar y luego hay otro que yo lo llamo el salón azul que va como así como en unos tonos azules turquesas que no descarto en un futuro también cogerlo y bueno pues así tendría los tres pero bueno este ya os lo enseñé hace tiempo cuando cuando lo recibí porque sí que es verdad que el salón blanco fue una colaboración por parte de Punto y Arte y bueno pues y yo ahora en esta ocasión he decidido comprar porque son compras he decidido he decidido comprar este este kit este salón rojo que bonito es que no puedo dejar de no puedo dejar de verlo además he visto unas fotografías de de este kit iniciado ya gran parte del bordado y bueno no os quiero no os quiero ni contar no me digáis estas cenas que yo no puedo dejar de mirarlas es que no le falta ni un solo detalle mirar el detalle de este de este gran ventanal que que da hacia la calle y que bueno pues vemos que bueno pues también que es un anochecer porque ya está el cielo así en esos tonos malvas cuando ya del frío ya se está yendo el sol ya está anocheciendo las las casas que están bueno pues las casas vecinas y incluso hacen ponen el el camino las señales que ha dejado una las ruedas de un coche que no hace mucho tiempo acaba de pasar ahí voy a quitar voy a sacarlo de aquí como siempre con sus precintos porque esto me está dando el reflejo a ver allá voy con mis historias porque esta sí que esto sí que no es lo que yo voy a contar no 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 me recuerda ni a infancia ni nada pero sí que es verdad que bueno pues yo y mi imaginación ya sabéis cómo soy lo que os estaba diciendo y esta esta vista no me digáis aquí sentadas bordando yo lo que pasa es que bueno quizás claro es que esto está puesto pues eso para que se vea todo bien pero bueno yo le daría la vuelta a este sillón y estaría justo en frente de esta chimenea viendo viendo también todo lo que ocurre fuera y bueno pues calentita la chimenea junto con bueno pues con el gato y el perro durmiendo los dos plácidamente yo sentadita aquí en este sillón tranquilamente bordando guau que paz no me digáis que no que qué paz y es que no es que no falta detalle mirar las dos las dos fotografías o los dos cuadritos bueno pues mira vamos a presuponer que son dos cuadritos bordados en punto de cruz de aquí de estos dos pajaritos que combinan muy muy bien con toda esta decoración navideña una pequeña una pequeña guirnalda decorada con flores de navidad con piñas y me da la sensación que tienen que tener luces encendidas decorando porque mirad veis los destellos de la luz aquí en la guirnalda y en el árbol bueno pues luces encendidas decorando esa esa este salón tan navideño como no no puede faltar el calcetín de de navidad bueno mirad la cesta de de bueno pues de mimbre o de probablemente bueno de mimbre puede ser de castaño que son más consistentes las cestas hechas de de castaño bueno pues llena de de leña para que para que no se apague el fuego ay que bonito es que bonito es mirad es de 2019 ah pues no es tan antiguo yo pensaba que era más antiguo este este kit no 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 de richard mcnaill es el el ilustrador y bueno este ilustrador tiene más yo tengo más kit de este ilustrador y a ver vamos a ver porque aquí hay algo mirarse borda todo a dos hebras y cuatro hebras luego el punto lineal es a una hebra y a dos yo creo que lo de cuatro hebras va a ser quizás para hacer puede ser a lo mejor el cordoncito del del calcetín ahí colgando bueno ahora vemos trae una aidas bygar 18 mirad premarcada hilos anchor colores 58 mamma mía y madre mía a ver esperaros es que te acabo de leer las dimensiones un nivel cuatro de cinco y las dimensiones son 48 y medio por 34 centímetros este es un señor un señor proyecto así viene el esquema en A3 y agujas para bordarlo y aquí el sobrecito como antes y madre mía que pedazo de kit que pedazo de kit impresionante ay también trae el hilo de brillante que bonito bueno a ver vamos a ver es que mirad que se ve demasiado bueno el gráfico se ve súper bien a ver no creo que sea un kit de los sencillos porque esta zona con esta con esto con esto tiene que haber ahí una dosis de confeti considerable pero bueno me da igual porque poquito a poco lo vamos haciendo y ya a ver vamos a ver a ver a ver a ver a ver esto ah ya es una aquí indica que es una tela esvigar premarcada que si la lavamos a 40 grados el premarcado se va y a ver vamos a ver mirar la leyenda bueno pues como estáis viendo se borda todo 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 a dos hebras hay punto lineal a una hebra y a dos hebras y lo que no sé a ver si hay otra lo que no sé es por qué decía ahí cuatro hebras bueno ya cuando me ponga a hacerlo lo lo estudiaré bien pero vamos que estos keys son muy muy no tienen dificultad ninguna para interpretar los gráficos la tela mirar una tela uff madre mía si es que si si madre mía madre mía si es que este de los grandes bueno yo no pensaba que era tan grande la verdad este es un pedazo de de proyecto eh pues para el precio que tenía de verdad que que es que os voy a decir la verdad que con todo es que con lo grande que todos los hilos que trae todo me parece que tenía un precio de espectáculo vamos mirar se ve súper bien la trama y bueno mirar así así y así 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 es que os podéis ir haciendo una idea y ahora los colores los colores los hilos es que no puedo no puedo es que no puedo evitarlo trae unos colores bueno pues eso muchos verdes muchos marrones muchos tonos rojos mirar veis claro pues típico de pues eso pues de de la época que hace en la que se refleja el diseño ¿no? pero una barbaridad pero una barbaridad de de variedad de de colores y luego bueno pues también tiene estos colores que son pues eso para para destacar ahí las bolitas navideñas de de ese árbol tan majestuoso eh haciendo presencia en en este salón navideño en este salón rojo así es que este kit ya ya tiene he puesto su propio número ya sabéis que yo soy mucho de de poner así los nombres que a mí me parece a a mis proyectos y este es el salón rojo el anterior que os he enseñado este mirad lo tengo aquí para que lo veáis el salón blanco y existe el otro que es el salón turquesa pues quedaría yo creo que quedarían estos dos juntos no me digáis que no quedarían bonitos colgados uno al lado del otro aquí ah que son preciosos me encantan me encantan es que esta marca desde que la conocí desde que la probé me tiene loca de hecho ya sabéis que cuando sacan novedad la mayoría de las novedades siempre y cuando no sean flores porque yo de flores para las flores soy un poquito especial la verdad eh pero normalmente si no son flores ya sabéis que que me encantan que me encantan bueno que espero que os haya tenido un ratito entretenida otro vídeo largo de compras madre mía si es que no puedo dejar de hablar es que esto esto es una locura pero bueno me encanta compartirlo con con vosotras no os olvidéis si hacéis compra el cupón un 10% de descuento no está nada de mal de verdad hasta el 16 de junio y ya sí que sí me despido que espero haberos tenido un ratito entretenidas eh que le deis al like si os ha gustado que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós gracias